Ahora yo quiero ir allí. Téngamelo, Tere, para ir a... ¿Te dijeron a tiempo? ¿Te dijeron a tiempo? ¡Mini! ¡Mini! Aquí vinimos a traer a mis hijos a que se pasien en las lanchillas, pero la neta me da miedo, estoy más nerviosa yo que ellos. Aunque mi hijo, el chiquito, los dos saben nadar, pero... ¡Dale, Itán! ¡Ahorita la alcanzo! ¡Ahorita la alcanzo! ¡Que dan con cuidado! ¡Oh, oh! Creo que por acá no hay salida. No, no hay. ¡Bye! ¡Allá los espero! ¡Ahorita la alcanzo! ¡No saben! ¡Bye! ¡Ahorita la alcanzo! ¡Ahorita la alcanzo! Quería rentar la otra... ...lancha donde puedes manejar de motor. ¡Pero no! ¡Cincuenta y dos dólares por una hora! ¡Ay, no creo que quiero andar una hora ahí! así es que nos vamos acá con los chamacos que ellos quieren andar en el agua bueno con Noah bebé como esa lancha y ya no se ven los chicos ay la costumbre ahí va mi amiga que lleva a mi hijo a mis hijos pero se nos está saliendo el hígado se me sale el hígado se me está saliendo el hígado sube ya con esa subidita aquí la Andrea ella ni sufre ni se acongoja ay me duelen las piernas deja la flojera se nos saldrá el brazo y caminamos con dos dedos mire ahí puede poner aire las bicicletas nosotros no tenemos demasiado nosotros ya estamos inflados ay diosu mio ay quisiera ser como esas niñas para encuerarme y meterla al agua un tigre primero vamos a llevarlos un rato y luego ya les comparamos ice cream walking tacos wow vete Noah métete el agua ve el agua curale vente quítate los zapatos mi amor quítatelos ven siéntate siéntate para quítatelos siéntate papi hey Noah ve pues métete está atarantado no sé qué le pasa no reacciona hey isaí Noah hello hey mírame no 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 estarás sordo hey excuse me I'm talking to you hey no hey ven métete creo que sí estaba ahí métete siéntate 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 pues siéntate pues quítate los zapatos mi rey go go ¡Córrele nomás! ¡Ven, métete! ¡Ay, qué frío esto está aquí! ¡Ven, métete! ¡Ven, métete! ¡Córre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Córrele, ve! Ya se volvió a frizar. ¡Noa! ¡Excuse me! ¿Se va? Ya no sé para dónde se va. ¡Bebé! ¡Noa! ¡Ven, métete al agua! ¡Métete, mi amor! ¡Córrele, mi bebé! ¡Bebé! ¡Está ahí! ¡No sé qué le pasa a este loco! ¡Dale! ¡ Continue! ¡No sé qué le pasa a este! ¡Gracias!